¡Suscríbete al canal! Igual manera para su esposa, Jenny Obregón León. ¡Los aplausos para Jenny! Y a continuación vamos a presentar a la madrina, que el día de hoy con bastante entusiasmo nos acompaña y ha dicho que vamos a bailar hasta las últimas consecuencias. Señora Rosa Rodríguez Rosales. ¡Los aplausos para Rosa! Bien. Digna concurrencia, señoras y señores, es un gusto saludar a cada uno de ustedes. Luego de haber escuchado a la Santa Misa la palabra de Dios y sobre todo el buen camino de la sociedad, estamos acompañados de la engreída Elif Medali Carlos. ¡Los aplausos para ella! ¡Medali! ¡No se risita ahí está! ¡Correcto! Señoras y señores, a continuación vamos a presentar las palabras primeras, que la cual como una madre, porque sea madrina, no es fácil. Es una gran responsabilidad según una madre, donde el camino nos espera mucho. Y por supuesto, aquí está, señora Rosa Rodríguez Rosales. ¡Los aplausos para la madrina! Buenas tardes con todos los presentes. Agradecer a mi compadre Erasmo, a mi comadre Jenny, por confiar en mi persona, para ser su madrina de su hijita, que ahora es mi hijada, que se ha bautizado. Ya bien en la misa hemos escuchado el padre que nos ha dado el sermón. Y ya vamos a escuchar eso demasiado. Bueno, gracias compadre, gracias comadre, como les repito, por confiar en mi persona. Y estaremos acá con todos los invitados y con la orquesta. Hasta las últimas consecuencias, como dijo él. ¡Bravo! 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 ¡Y bien, los abrazos! Señoras y señores, acto seguido, tenemos que escuchar las palabras de un padre. Siempre con las responsabilidades, es el ejemplo, por supuesto, de buen camino. Hoy, con los brazos abiertos, nos ha esperado en la pista, un gran amigo que hoy vamos a conociendo, don Erasmo Caro Pergar, ¡Los abrazos para él! Don Erasmo, adelante. Querida familia, estimados amigos, muy buenas tardes. Hoy día ha sido su bautizo de mi hija, la Greida, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos y estaremos hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos dice la señora Jenny Abregón. Hoy les distribuí los saludos a todos ustedes, de parte de ella. Ustedes siéntense como en casa, van a almorzar, van a tomar hasta mañana. ¿No, señor? Muchas gracias. Muy bien. Si alguien quiere tomar las palabras en este momento, por favor, también tiene la tribuna abierta para que pueda expresar las palabras de la engreída Elif Medali. Si alguien, por favor, tiene las palabras, puede levantar el brazo, por favor. Si alguien... Muy bien, no hay. En vista que no hay, vamos acelerando. Vamos a empezar con las felicitaciones. Nos acostumbramos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a empezar con la madrina. El abrazo, venga, hace poquito vamos a cargarle. Y si alguien ha venido con... Siempre me recuerdo por aquí, los abrazos, las felicitaciones. Si alguien ha tenido un recorratorio, lo pueden hacer en este momento, acercarse al lado de la madrina que va a estar muy contento, señora Rosa Rodríguez Rosales. Empezamos, por favor. A ver con la madrina primero. Y luego familiares, primas, primos, tías, tíos, sucesivamente de acuerdo a la familia. Empezamos. El abrazo fuerte, ahí está. Muy bien. Ahí está. Empezamos con la familia, por favor. Vamos acelerando. Vamos, vamos. Vamos todos. Vamos a lo más rápido, mientras que la música, por supuesto, van deleitando, ¿no? ¿O todavía? Todavía, todavía. Mientras tanto, vamos a empezar con las felicitaciones. ¿Algún recorratorio, por favor? Ponemos ambiente musical, DJ. ¿Sí? ¿Lo ponemos? Claro, un poquito de música juvenil. Venga, vení bailando, por favor. Atención. Esto es una fiesta. Una gran galería. Su hermana, su abuelita. Muy bien. Y si posible, me da el nombre, por favor, para llamarle si es posible el nombre, ¿ya? A ver, ¿dónde está su hermana, por favor? Que se venga, por favor, o su hermana. Ya, la orquesta, por favor. Atención, la orquesta, pedimos, muchachos. Sí, por favor. Ahora sí. Muchachos, vamos a ir trabajando nosotros. Por supuesto, la gente quiere bailar en esta hermosa tarde. Vamos a empezar con la familia, por favor. Ahí está. Muy bien. Una música, algo sencillo, por favor, para que pueda acercarse a los invitados y familiares. Ahí, o sea, la orquesta, a los terribles, desde Hualcán, Carguaz, a hacer la buena música. Empezamos, ahora sí, por favor, ¿dónde están familiares, cercanos? Adelante, por favor, adelante. Ahí viene. Adelante, adelante, adelante. Venga bailando, por favor, bailando. ¡Wow! Impresionante. Bailando, bailando. Háganme la carina, por favor. Gracias. Eso. Y vamos a acercarse a la familia, por favor. La familia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Claro que sí! ¡Fuera pizza! ¡Bienso! ¡Feliz Redalí! ¡Feliz Redalí! ¡El arazo, el arazo! ¡Feliz Redalí! ¡Feliz Redalí! ¡Feliz Redalí! Senfé chairs. ¡Feliz Redalí! Muchas gracias a toda la familia Y vemos bailando, bailando, bailando Toda la fila ¡Eso es una gran alegría! 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 ¡Racha preciosa! ¡Rachaocatecas! ¡Racha bridckta! ¡Ista es la familia! ¡A ver! ¡Al fondo! ¡Calulta la mano en la fondo por favor! ¡Adilante adelante! ¡Al está! ¡Wow! ¡Impresionante! Si se acabe, agarra un ratito para obtener mi cuerpo. Si, si, un ratito, un plato grande, fuerte. ¡Qué bueno! ¡Inferno! ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias, profesor. ¡Alguna, un abrazo! ¡Muy bien! ¡Alguien más a la familia, por favor! ¡Apuntales, vecinas, vecinos! ¡Grandes, profesionales! ¡Gracias, gracias! ¡Alguna, la gente es chévere! ¡Los caminos, Erasmo, Carlos Vergara! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos recogiendo, vamos recogiendo! ¡Alguna, por favor! ¡Gracias! ¡Adelante, adelante! ¡Muchas gracias! ¡Ahí están los amigos, amigas! ¡Vamos recogiendo, amigas! ¡Alguna, la gente es chévere! ¡Muchas gracias! ¡Halala! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La tía preferida Señora Eri Gracias 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 El tío falsito Eri Gracias 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 Por favor Los Terribles Chequepac 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 Ajá Alepino Bancario El centro del Perú Cubá Cubá Que buen salto maestro De los grandes cositos Que bueno, que bueno, que bueno Un abrazo, un abrazo ¿Alguien va a la familia, por favor? Sacaba, sacaba Guau Guau Gracias 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 Muchas gracias 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 ¿Alguien va a la familia, por favor? ¿Alguien va a la familia, por favor? ¿Alguien va a la familia, por favor? ¿Sasaleja ¿Alguien va a la familia, por favor? 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 Dice ¿Alguien va a la familia, por favor? ¿Alguien va a la familia, por favor? Natalia Soy de uno Ah belonging A ver, don Lucio Leyva Vamos a tener el honor, por favor, de acercarse Quien Mucho cariño Por supuesto Se acerca para darle la entrega De la cerveza correspondiente ¿Que se vea por aquí? Sí, por favor ahí está, con la cerveza que corresponde parta a feira acaba de llegar por favor muchachos, nos ponemos de pie para hacerle como corresponde como trabajo profesional, por favor Don Lucio, quizás tiene la palabra también primero los abrazos, pues muy bien los abrazos, muy bien a Elif Medally, a los padres ¿dónde está la madrina? venga para acá, madrina preciosa ¿qué haces? es muy alejado, por favor venga por aquí, el abrazo también a la madrina por favor, a ver, ven para acá Lucito ¿por qué te pones? se ve un poco nervioso acércate papá, muy bien a ver, los aplausos para Don Lucio la tienda, por favor, muchachos la chera está fea la chera la chera está fea ahora el amigo Champita se hace el trabajo con el poniente recibiendo la chera por supuesto en este momento en este momento Don Lucio la iba a hacerle la chera a ver, levanta la mano gracias 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 Lucio bueno que bueno eso ¡oh mi! wow ¡Vamos, Mariela! Emerson, así le entregan la cerveza, acércate, Madrecita, por favor. Cuéntalo, por favor, y me avisas, por favor, ¿cuántos son, ah? Claro, quizás está en camino también. Gracias, preciosa, gracias, caballero Emerson, gracias. Y a continuación... Señora Quina García. ¿Dónde está? A ver, linda, venga por aquí, por favor. Lina García, 100%. Los aplausos para Lina, por favor. Y ahí está. ¡Guau! 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 Y ahora nos vemos con Caramelo. ¡Guau! 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 Por supuesto! ¡Guau! 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 Buenas tardes. ¡Muchas gracias y los aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!